El 21 de agosto de 1971, encendimos la luz del bosque para un mundo mejor. ¡Lemonanto soy yo! El Lemonanto soy yo. Colondrinas y guías del Grupo Lemonanto, yo quiero decirles que yo también, yo soy Lemonanto. Querido Grupo Escabemonanto, Lemonanto soy yo. ¡Felicidades! El Lemonanto soy yo. Hola, Lemonanto soy yo. Lemonanto soy yo. Lemonanto soy yo. Lemonanto soy yo. Yo soy Lemonanto. Lemonanto soy yo. 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 Lemunantu soy yo Lemunantu soy yo Hola amigas, amigos, caminando por la senda de Dios, Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo Si bien es cierto me vengo levantando con esta carita de sueño, pero así como ustedes, soy Lemunantu Yo soy Lemunantu Lemunantu soy yo Hola, el Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo 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 Hola, en estos 50 años no puedo no dejar de decir que el Lemunantu soy yo un abrazo tremendo LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO Muy buenos recuerdos LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO El Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo Lemunantu soy yo El Lemunantu soy yo ендvo soy yo Lemunantu soy yo Y yo para terminar El Lemunantu soy yo Lemunantu soy yo ¡Hola! Soy Valo Y yo soy Lemunantu ¡Yo soy Lemunantu! ¡Lemunantu soy yo! ¡Hola! Yo también soy Lemunantu LEMUNANTU SOY YO LEMUNANTU SOY YO Hola, el limunanto soy yo El limunanto soy yo Todos y cada uno de ellos quieren dejar el mundo mejor de como lo encontramos Al igual que nosotros, iluminar con la luz del bosque que tanto nos identifica Gracias por ver el video Gracias por ver el video